En cualquier punto en particular de tu desarrollo como trader, yo, Oliver Vélez, debería poder llamarte o escribirte un mensaje de texto o un directo y preguntarte, Hey amigo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿En dónde estás en el proceso? Y tú deberías poder decirme, pues Oliver, de hecho estoy actualmente eliminando el demonio número 3 y estoy de hecho en el 16avo trade para eliminar ese demonio número 3. Me quedan 4 trades más para eliminar ese demonio por completo. ¡Wow! ¿Cuántos traders pueden responderme así de detallado en dónde están en su proceso, en su camino? ¿Estoy en el demonio número 3? Estoy en el trade número 16, Oliver, y me quedan 4 trades más para antes de eliminar ese demonio. Luego iré al siguiente demonio que es este. ¡Woo! Ahora, ese es el poder del detalle, ese es el poder del enfoque láser. Ese hombre o esa mujer, ese trader, lo va a lograr. Este otro trader que sería como esto. Eh, sí, entonces si tú le preguntas, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás en el proceso? ¡Oh, sí! Yo lo estoy logrando poco a poco. Eh, simplemente, simplemente quiero hacer más dinero. ¡Ja, ja! ¿Qué? Amigo, lo siento. No va a ocurrir de esa manera. ¿Simplemente quieres hacer más dinero? Sí, 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 simplemente quiero hacer lo mejor en mi trading. Ok, todos quieren hacer lo mejor en el trading. Yo incluso puedo mejorar mi trading. Entonces, ¿ahora qué? Eh, no sé, simplemente quiero hacer lo mejor. Amigo, no va a ocurrir de esa manera. Tú debes ser como este otro trader. Oliver, claro que sí, estoy en el demonio número 3. Entonces, he eliminado otros dos demonios antes. Eran este demonio, este otro demonio. El actual tiene este nombre. Estoy en el trade número 16. Y solo me quedan cuatro trades para atravesar antes de eliminar completamente el demonio número 3. Y luego atacaré el demonio número 4. Y el nombre de ese demonio es este. ¡Uh! Ese es el que yo quiero que tú seas. Eso es lo que esto te ayudará a hacer. No más excusas. No más de cederle el poder a otra cosa. No más de este desorden de simplemente esperar que todos los días sean diferentes. No simplemente nada de indisciplina. O de moverse de este mentor a este otro mentor. De este libro a este otro libro. De esta plataforma de trading a esta otra plataforma de trading. De este indicador a este otro broker. ¿En serio? ¿No estás cansado de eso? Mantente firme por un momento de tu vida. Toma un bolígrafo. Consigue mi Trader Planner Pro. Si quieres hacerlo por ti mismo, pues hazlo. Muchas veces no funciona de esa manera. Algunas veces necesitas invertir un poco para poder hacerlo. Yo soy así. Algunas veces yo necesito tener la piel en el juego. Porque si no, no lo haré. Así es como yo lo hago. No sé si eso aplica para ti, pero así es como aplica para mí. Tú debes dejar de tener ese ciclo. Este ciclo repetitivo. Si tú tienes los mismos resultados, obviamente estás repitiendo las mismas cosas equivocadas una y otra vez. No puedes ser consistentemente malo a menos de que estés haciendo las cosas equivocadas de manera consistente. Tienes que romper ese patrón. Tienes que romper esa consistencia negativa. Y debes reconocer las cosas que estás repitiendo. La mayoría de las personas ni siquiera saben esto. Y la única manera de saberlo es ser consciente de eso e ir a ese periodo de descubrimiento. Ese periodo y ese proceso de descubrimiento. Pon esos demonios que te están entrometiendo en tu futuro. Siéntalos. Y determina un plan para eliminar cada uno de esos demonios 20 trades a la vez. ¿Saben qué es lo que mis traders entienden y que tal vez tú no entiendes? Ellos saben, ellos saben, ¿cuál es un paso en su camino hacia la maestría del trading? Verán, todas las personas, todas las personas dicen, sí, estoy en mi camino hacia la maestría del trading. Estoy hacia mi éxito en el trading. Sí, 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 claro, sí, claro, todos están en el camino. Estoy en el camino a volverme mejor. Voy a volverme un profesional. Todos están diciendo lo mismo. Eso no es especial. Pero pregúntale a cualquiera de esas personas. Bien, entonces, si estás en el camino, ¿qué equivale a un paso? Descríbelo para mí, descríbeme un paso en tu camino. ¿A qué te refieres que te describa un paso? Estoy en el camino. Sí, sí, yo sé que estás en el camino, pero estás tomando pasos en tu camino, ¿cierto? Estás dando pasos. Entonces, explícame un paso, un, eh, el camino. No, yo entiendo que estás en el camino. Pero dime cómo tú haces un paso en tu camino. ¿Cómo lo haces? El camino, Oliver. El camino. Eso es todo lo que pueden decirte. Estoy en el camino. No. Nadie ha dividido el camino en pasos. De un año a un mes, a un mes, a una semana, a un día, a un trade. ¿Cuál es el propósito de este trade en este momento? ¿Es un propósito genérico? ¿Simplemente ganar? ¿Eso es todo? Eso no es suficiente. Ese trade necesita un propósito específico. Entonces, lo que mis traders saben y lo que los dueños de mi trading planner pro saben es cuál es un paso en su camino. ¿Saben cuáles son 20 trades? Nunca. Deberías. Nunca vas a poder capturar un trader mío sin saber en qué están trabajando en este momento. Si tú les preguntas en qué estás trabajando en este momento, estoy trabajando en eliminar esto. Estoy utilizando mis trades no para hacer dinero. Estoy utilizando mis trades para una causa más elevada. Estoy utilizando mis trades para eliminar esto. Y yo estoy en el trade número 16. Me quedan cuatro más trades para lograrlo. Y he completado otro paso en mi camino. Entonces, cada paso son 20 trades. Cuando están en el trade número 5, es un cuarto de un paso completo. Cuando están en el trade décimo, es la mitad del paso. Cuando están en el trade veinteavo, han completado un paso en su camino. Entonces, el camino está dividido en 20 trades, en 20 trades, en 20 trades. Cada 20 trades das un paso hacia adelante. Cada 20 trades tú das un paso hacia adelante. Tú no deberías ser el mismo trader en el trade veinteavo de lo que lo eras en el trade número 1. ¿Cómo puede ser el primer trader si tú eliminaste un problema? Porque en el veinteavo trade, tu problema debió haber desaparecido. Entonces, si tú eliminas lo que te estaba causando perder, si estabas perdiendo, si lo eliminas en el trade veinteavo, ¿cómo puede ser el mismo trader en el trade veinteavo de lo que eras en el primero? Es imposible. Entonces, tú te vuelves mejor cada 20 trades, cada 20 trades, cada 20 trades, cada 20 trades, cada 20 trades. Y ese debería ser tu camino. Ese debería ser tu mantra. Ahora, todo tu camino está mapeado. Cada 20 trades, cada 20 trades. Ahora, cada trade que tú tomas es más que simplemente dinero.